...productos de un sistema abierto son fenotípicamente superiores a sus padres. ¿Entienden lo que les digo? Fenotípicamente son superiores a sus padres. Pero genotípicamente no dan nada cuando reproducen. Ese es el grave problema que en Estados Unidos llaman el síndrome del padrillo popular. Va la gente a las nacionales, gana el perro a la nacional y crían con ese perro. Y no me dio lo que él tenía. Claro, y si el perro era totalmente abierto, ¿qué te va a dar? El perro era totalmente heterocigota y en algún cachorro podés pescar algo bueno y todo lo demás no te va a servir. Eso se llama pedo genético. Bien, este concepto es fundamental y está metido en el cerebro de la gente y se lo tienen que sacar del cerebro. Algunos criadores creen que el pedigree es más importante que el animal mismo. Nada más lejos de la verdad. Ustedes se encuentran con un criador y dicen, mira, traje un perro de Rusia, hijo de campeones interplanetarios de todos los mundos. Entonces, miran el perrito y le dicen, pero este perro es una porquería. No importa. En el pedigree están las mejores líneas de sangre del mundo. Pero él heredó la porquería de esas mejores líneas de sangre y es una porquería. Y como él es una porquería, esa porquería es la que vas a obtener en tus hijos. Bueno, la gente no se quiere convencer de eso. ¿Está claro? Y convénzase. Si tienen un excelente pedigree con un excelente perro es una cosa, pero tienen un excelente pedigree con una basura y van a criar basura. Así que, por favor, desmistifiquen esto porque la gente aún sigue creyendo que si el pedigree es bueno, el ejemplar tiene que ser bueno. Y ustedes lo ven y es un monstruo y dicen, no, no importa, el pedigree es bueno. Nada. Tiene... ...los valores altísimos. Exacto, exacto, pero es una porquería y él va a pasar la porquería que es a sus hijos. ¿Está claro? Bien. Bueno, este es un pedigree, todo el mundo sabe, no tengo que explicar que acá se pone la madre, acá los padres, los abuelos, los bisabuelos y así sucesivamente. Bien. El segundo test que yo le puedo hacer al perro y el mejor test es el test de progenie. Ir a ver los hijos de ese perro que yo seleccioné. Lo mejor que puedo hacer. ¿Por qué? Porque al ver sus hijos yo voy a ver lo que él da. Y si puedo ver hijos con diferentes perras, mejor todavía. ¿Está claro? Vamos a suponer que voy y miro una camada, voy y miro otra, voy y miro otra y acá hay uno que le falta un testículo. Yo ya digo, bueno, este es heterocigota para ese problema. ¿Está claro? ¿Por qué es tan importante el test de progenie ver los hijos que da? Porque eso es lo que me está diciendo lo que él tiene en su genética. Es el mejor, se estima, se estima el genotipo de un individuo a través del fenotipo de sus hijos. ¿Está claro? Lo que él es, me lo da o no me lo da. ¿Por qué? Es el mejor, se estima, se estima, se estima, se estima. ¿Está claro? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Gracias por ver el video.